Oye, quiero decirles que este video es muy importante para mí Estoy buscando un montón de razones así todas profundas y todas bonitas para explicar por qué hice este video Pero más bien les digo la verdad En mis veintipico años de edad he buscado adquirir habilidades que me permitan sobrevivir a un apocalipsis zombie Son cosas de adultos Ah, no me creen Ay, buen puto Soy más que... Uy, me apurrí la mano Soy más que preparado para cuando ese día llegue Porque cuando ese día llegue, parce, pues la comida delata se va a acabar en algún momento Entonces hay que aprender a cosechar, hay que aprender a sembrar y todas esas cosas Yo sé que a ustedes les parecerá muy ridículo y todo Pero cuando ese día llegue, no me busquen porque yo sí voy a ser preparado Entonces en la finca... Ay, huevo A la finca que yo fui se cosechan un montón de cosas Se las voy a mostrar aquí en la pantalla Ya me tapé la cara, qué maricada Pero bueno, el caso es que les voy a mostrar un poco cómo es la vuelta Por si usted también se quiere preparar para ese día Usted no sabe que sea mañana, que sea pasado mañana, que sea ahorita en la noche, no sé El apocalipsis zombie puede ser cuando sea Si usted quiere estar preparado, vea este video Y si no quiere estar preparado, pues ya entró este video Pues no se va a ir así sin nada Mejor dicho, vamos allá Y ya estamos aquí en el lugar donde vamos a grabar, parce Que es una huerta muy bonita No queda lejos de la ciudad realmente Hoy vamos a ver cuál es el proceso para cosechar algo Vamos a dar a la tierra Yo no sé muy bien cómo es la cosa Pero pues ahí vamos a ver, vamos a aprender si es difícil, si es fácil Mejor dicho, ustedes ya saben cómo soy yo Y vinimos aquí a la huerta de doña Luz Dari Doña Luz Dari, ¿cómo les... cómo está? Hola, muy bien, aquí sembrando ¿Cuánto lleva usted con esta huerta? 4 años ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ah, súper bien La pandemia nos ha dado un poquito duro Porque no se ha podido vender en la universidad donde más íbamos Ni en la placita del poblado ¿Y antes de estar en la huerta usted qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Yo soy profesora de escolar 10 años para un corozo No, qué tristeza del todo Esa matita tiene sembrada por ahí 3 años ¿3 años? No, no se aparenta ¿Y eso que hay allá del fondo qué es? ¿Son aguacates? Cidras Las cidras son como pareciosas a los aguacates, eso es mi impresión ¿Y el árbol de aguacates? ¿Ese cada cuánto da? Cada año ¿Cada año? Pero que no se entera Y eso también hace café acá Unos palitos de café Es un fríjol arrocero, o sea un fríjol de tamaño del arroz De tamaño del arroz Y eso no lo conocía Y el que hace la sopa y ese fríjol se desaparece Ají rocoto Es como si una manzana tuviera un hijo con un tomate Así ve la zanahoria por arriba Y ya por de abajo está lo que uno conoce como la zanahoria Ah, bueno, ahí se ve la zanahoria Ahí está la cabecita de la zanahoria ¿Sí la ven? Sí la pueden saborear Eso es... Ah, esa remolacha ¿No sabes qué es? Rábano Acabamos de cazar un rábano Porque ya está en su etapa adulta Ay, mira ese aguacate ¿Ve? Esa sidera Sí, farce Yo siempre he dicho son primos Son primos, son primos Mata de manzanilla Manzanilla Con una manzana pero chiquitica La cebolla perro ¿La cebolla perro? No Ah, la cebolla perro Yo es que la cebolla perro Bueno, para empezar vamos a empezar a conocer las herramientas ¿Sí o qué? Por ejemplo aquí tenemos... Bueno, mucho gusto Tintín Vamos a empezar a conocer más o menos para qué sirve cada herramienta Y por ejemplo, listo Entonces tenemos... Tenemos todo eso ¿Papacoca? ¿Cuál es la pada coca? ¿Esta es palacoca? Sí ¿Esta ya sabía que es palacoca? O sea, si usted una coca cola sembrada O se llega y ¡pum! Y eso le conserva el gas y todo, ¿cierto? Y la frescura Fíjense por la parte de abajo Bueno, en realidad la palacoca sirve para acabar huecos profundos Y para hacer cercos ¿Esta es la pala grande? El palín y el hijo del palín Ah, ¿cómo así? Entonces es el papá de los pollitos, de las palitas El tín y el tan Ese es el hijo negado Este fue fuera del matrimonio Eso es para la familia Esto es... Una asadoneta ¿Y por qué termino en neta? Porque es muy grandota Ah, ok Lo que íbamos a utilizar es esta Este iba a ser el martillo de Thor En versión campesino Ya está sucio Pues sí, pues no lo vamos a lavar para usarlo otra vez Hoy vamos a sembrar zucchinis O sea, si usted no sabe sembrar zucchinis Yo tampoco Pero vamos a aprender Vamos a ver Gaviria ¿Taki, ya estamos afuera? Pues sí No lo tenía que decir Pero igual lo dije Aquí en el campo hay muchos peligros Por ejemplo, un limón ¡Ay, hue puta! Marica, sí, piche Es un limón asesino Ay, bueno, raro Espere que me va a salir un chorrero de sangre Sino que me salía de para adentro Porque esos son mis heridas Nea ¡No! ¡Luma! ¡No! ¡Se está moviendo, Luma! ¡Se está moviendo! Marica, hay arañas Marica, se mueven Estas arañas están malignas Que ni siquiera quieren enfocar Para los que no saben Yo le tengo una fobia A un pavo al alasar No, 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 no No, 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 no es miedo a las arañas Es más bien que no nos llevamos bien Pero no es como que miedo O sea, no vayan a pensar que soy miedoso Miedo a las arañas, oiga Ni que fueran limones Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este pico Vamos a arar esta vuelta No, pisamos lo que haramos Gran conocimiento del día Pero pisamos lo que haremos Pero no lo que haramos Supone que la tierra está dura y tiesa Lo que tenemos que hacer es ablandarla Como la vida te ablanda los golpes ¡Ay, no! Se clava y se hace así, de esta manera Y le entre aire también y pillaste Este gusano está más guasa que este ahorita No, marica No, si no me lo meto a la boca ni a bala Y bueno, fuera de cámara O sea, como Acá Yo había prometido Que me iba a comer un gusano Si aparecía en la tierra Eso no es un gusano Eso es un dinosaurio, parce ¿Sí se puede comer? Usted no había pastiche ayer Estaba cocinando eso Lema, carlo No, eso está muy feo No, 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 no No, yo no sé qué puede comer ese gusano Mételo a la boca y lo escupe Uy, gonorrea Está vivo, marico, o sea Tiene proteína No, tiene proteína Tiene todas ahí Pero es que mira Qué asco Parce esa cabeza, mira Vamos, si no pierdas vos la tijera El que pierda se lo come Va, como buenos campesinos, muchachos Ricky Yo ya tengo esa mesa en la mano Yo no voy a hacer más Espera, papá, la tijera Espera, papá, la tijera ¡Hue puta! No, marica, no se capó Si es que está asqueroso, gruelo Ah, pues es que está cagando O sea, está lleno de mierda Se está comiendo su propio excremento No, marica, no Bueno, para los que dicen que no No me lo metí a la boca Pues sí me lo va a meter a la boca El gusano Le di un beso, marica Lo cogí con los labios Le di un beso No, me lo metí a la boca Le terminan los picos, marica Bueno, ahora sí, ya Continuemos El campo no va a esperar Vamos a picarlo Ya después de haber comido gusto Ah De haber almorzado De haber almorzado Después de habernos dado los picos Ahora va a destruir su casa Ah, aquí vivía el gusano Que le di los picos Yo soy así Yo te muestro cómo es primero Yo habí de nuevo Uy Ah, eso es una mujer berrionda Vea eso No, eso es del campo, mija Eso no crece Porque no quiere Entonces la metes Ah, meto Y la saco Y la saco Listo Ya, ya, ya Después tutorial 2 Esto fue más intensivo Más duro Pero vamos a activar la cámara rápida Es que la cámara rápida Cansa mucho Vamos a través Ay, no, esa cámara rápida Cansa mucho Ay, no, es que esa gente de campo Si no Si usted barrió en su casa Y después una mujer Barra después de usted Significa que usted lo hizo mal No hizo nada No hizo ni mierda Saquen sus conclusiones O sea Después de que una mujer Repita lo que uno hizo Es porque Lo que callaban las mujeres Les vamos a poner el abono Pero entonces Pues el abono no se pone solo Hay que traerlo ¿Dónde está el abono? En la abonería Bueno, el abono Pues solamente está en la abonería Estamos caminando aquí Aquí al hibernadero Vaya un hibernadero ¿Ustedes conocen el hibernadero? Yo sé que sí estamos seguros Que conocen el hibernadero Pero nadie sabe para qué sirve Yo no sé para qué sirve Y aquí nos van a explicar Para qué sirve Bueno, realmente es para Proteger a las semillas Que estamos aquí germinando De las corrientes de aire Y las temperaturas extremas También de los gigantes asesinos Básicamente es como un aislante Mira, todavía se ve la semilla Lo que está adelante Como moradito Es una semilla De esa semilla Sale la cebolla Sale la ramita de la cebolla Y de ahí empieza a crecer Hacia abajo Ah, así como tú creziste O si creziste hacia abajo No sé Estas son lechugas Ah, estas son las lechugas Pero que estas lechugas Están jugando a ser obreras Tiene su juguete acá Pero estas son lechugas bebés Estás un remolacha de bebé Y así se ve cuando Digievoluciona Y luego el muy digievoluciona Y se convierte en un remolachamón Estos son los pensamientos Estos son los pensamientos Sucios 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 Aquí está el abono Ya está preparado Está muy pesado Vamos a llevar la mitad No porque no pueda con todo Aquí echamos tin Necesitamos que la tierra Que está en la montaña De la que abramos ahorita Se mezcle con tierra abonada Pues ahí hay varios ingredientes En esa mezcla Esta es la idea Es que vamos a meterle ese abono A la tierra arada Pues como para que crezca ¿Me entiende? Pero muestra el músculo Ah, pues está bueno el novio Yo lo pongo en Photoshop No, qué triste Eso es un músculo Vamos Ahora, ¿cómo se la vamos a echar? Muy sencillo Vamos a la vamos a echar La palita Ah, ok, con la pala No, así volteadita Cuidado con la lechuga Después de echárselo adentro Ahora viene el asador Vamos a asar al gusano Ay, bueno, ahora lo estoy viendo Me está viendo Está enamorado Es que voy enamorado a ese gusano Vete de mi vida Bueno, ese gusano Pues que voy enamorado de mí Ay, lo dejaste caer No lo lastimes Bueno, entonces ahora Necesitamos el asador Ustedes decían como que Ay, si todas las palas son iguales No, no son iguales Ese asador es para repartirlo Una revolcadita ahí, rápida Ya terminamos de revolcarnos Es hora de transplantar ¿Qué es la transplantación? Dícese de la acción O verbo de transplantar Fin Bueno, ahora sí, serio Es de llevar del invernadero Hasta la era ¿A cuál era? Ah, esta era Para los que nos conozcan Así es la era Cuando estamos en invierno Es la era de hielo Y cuando estamos en verano Miramos las manos Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Ese es un asesino de tierra Vamos a pegarle una apuñalada A la tierra Observen esto Sí, la acción es la siguiente Utilizas la fuerza de gravedad ¿Cierto? Entonces Ah, así La deja caer a sí mismo Así como la dejaron caer A usted cuando era niño A sí mismo Tiembra un pensamiento Cosecharás un hábito Tiembra un hábito Cosecharás un destino Entonces Tiene que calcularse Más o menos Con 50 centímetros De distancia ¿Sí o qué? O sea, por todo el tema De distanciamiento social Y todo el tema Entonces vamos a proteger las plantas Y vamos a regenerar Distanciamiento plantal Que son 50 centímetros Desde ahí Hasta ahí Entonces mi perro Que es técnico En su mamá Sabe coser pirobo Le va a pegar una apuñalada A la tierra Hágale, péguele Péguelo Péguelo Así se pega Va, pues yo les explico Que es trasplantar Si ustedes no entendieron de ahorita Porque pues no sé Si lo dije bien No me acuerdo Entonces Transplantar Es coger una planta En un vaso transparente Por eso se llama Transplantar Porque es en un vaso transparente Y lo llevamos A la tierra ¿Me entiendes? O sea, lo llevamos de aquí A la tierra Como dijo mi perro ahorita Lo que hacemos Es utilizar la fuerza de gravedad Para voltearlo Aprete un poquito Así no tenía que salir Pero vamos a tratar de imaginar Que salió bien Aunque haya malido sal Yo sé que eso va a crecer ¿Por qué? Porque Los tiempos de hoy son perfectos Le aplanamos alrededor Le hacemos como un espacio De Castillo Con la intención De que ningún zucchini invasor Ataque el territorio De ese zucchini Por eso lo estamos clavando A cierta distancia No solamente por la distancia plantal Sino también porque Los zucchini son muy territoriales Ok, ok Hay que apretar el vasito durito Aquí está el otro hueco Ah, no, pero hay una araña No, vamos a hacer otro hueco Porque como hay una araña En ese hueco Entonces vamos a hacer Otra lugar O sea, vamos a otra finca Porque ya esta finca no sirve Ya hay una araña Bueno, mi perro ya apuñaló La tierra varias veces Ahora sí la vamos a hacer bien Vamos a apretarlo por el fondo Oh, my God Hasta el fondo Sin lastimarlas O sea, la vamos a hablar pasito No la vamos a ilusionar Ni nada O sea, mi perro me acaba de dar Una instrucción fuera de cámara De cómo se pega la apuñalada Paso uno Usted lo que va a hacer Es ofrecerle a la tierra Un poco de esto Y le va a decir ¿Qué va a piroba? ¿Va a querer? Y luego le va a decir Su mamá tierra no sabe coser Y ya se la pega ¿Sí pica? Sin excitarse con mi músculo El ángulo del codo Va a ser así Y va a ser esto Está aquí Estamos aquí Más o menos en 90 grados Y lo que hacemos Es extenderlo así Esa es la matemática De la apuñalada Ahora sí Ya tenemos aquí La tin De nuevo Aplicamos la técnica ¿Qué le pasa a piroba? Su mamá sabe coser Y la pegamos Y aquí lo ponemos bien Venga ya le muestra la raíz Esa es una raíz Raizuda No sé cómo se llame Y la raíz principal Es la más grande Porque es la principal Y las demás Son raíces secundarias Las raíces Sin aporrearlas Tratándolas suaves Las metemos A su nueva casa Y le hacemos un castillito Y Ah espere yo No le pegué la apuñalada Y le he fallado A todos los miñeros Ahora sí Van a llegar la tierra Ahora vamos a llevar esto Así Como un mesero del campo De Riondo Hay una araña allá Entonces Ricky me va a hacer el favor De ponerla allá Yo repito en serio No le tengo miedo a las arañas Solamente que no me gustan Así que quedamos con nuestras manos Con un buen clima Está agradable el trabajo Obviamente yo hice Solamente un pedacito O sea No es como que Que me levanté a las 5 de la mañana Hacer pues todo lo que hace La gente normalmente en el campo Si no solamente pues Haré un pedacito de tierra O sea Hice esto Solo eso No hice nada más Solamente hice esa linecita Ellos normalmente hacen Un montón de líneas Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.